Música Hola platanitos que están, soy Masi Bienvenidos al Momento Karaoke ¿Por qué me encuentro aquí? ¿Y por qué tengo de fondo la canción del pollo frito? Pues resulta que ayer vale, en el canal de Manu Reston Canarias, pues me Reto a jugar una partida de Rocket League Y el que perdiera, pues tenía que cantar La canción del pollo frito, y yo perdí la prórroga Así que bueno, tenéis abajo en la descripción Tanto el video como en el canal de Manu, por si queréis ver A ver qué ocurrió en el partido, y cómo perdí Y es por eso que hoy tengo que cantar la canción Del pollo frito, subirla a mi canal Así que bueno, espero que disfrutéis Porque es lo que toca, ¿no? Pero bueno ¿Qué las vas a hacer? Así que bueno, voy a prepararme Tenéis también en la descripción el video Original de esta canción del pollo frito Por si no hay vista, también quería darle crédito Porque creo que son los mismos Señores que han cantado esto Los que lo han subido a Youtube, así que abajo también tenéis en la descripción Tanto un canal como el reto Y la canción del pollo frito, así que bueno Pasamos al Momento Karaoke Vale, señores, ya estoy preparado DJ Masi en escena Canción del pollo frito, espero que os guste un montón No sé si cantaré bien o mal Porque los auricules son muy, muy potentes Y no me voy a escuchar ni mi propia voz Así que voy a intentar cantar lo mejor posible Venga, le voy a dar al play, venga ¿Qué quieres comer? Ya debería saberlo Un pollo, ¿quieres comer pollo? Dime que sí ¿Quieres comer pollo? Ay, empieza la canción ya Vamos, vamos Yeah Ya debería saberlo Vamos Maquinote Venga, ahí va Entrada épica, eh La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo Pollo La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo Pollo Si tú quieres complacer A una dama debes darle de tu pollo Pollo Si tú quieres complacer A una dama dame un poco de tu pollo Pollo Dame un poco de tu pollo Dame un poco de tu pollo ¿Qué hago yo haciendo esto, por favor? ¡No! 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 Por favor Bueno, aprovecho ya que en el reto lo que tengo que hacer es ahora nominar a alguien Para que se enfrente contra mí E intentar esta vez ganar para que el perdedor cante una canción muy lamentable como es nada del pollo frito Así que nomino, reto a Manu a jugar un minigolf conmigo Tú versus yo en un minigolf épico Y esta vez te voy a ganar, hermano Así que bueno, Platonito, espero que estés muchísimo este karaoke lamentable aquí con la gorra de Creeper DJ Masi en acción Así que nada, darle like si os ha gustado Y nos vemos después con otro vídeo Como siempre, no va a ser este vídeo de hoy porque tenía que ser antes de 24 horas Así que bueno, nos vemos ¡Adiós!